Delegados y delegadas. Un diálogo franco y crítico propició el debate sobre el funcionamiento de la mayor organización de masas del país en el municipio montañoso de Boyarriba durante su asamblea noveno congreso de los CDR. El proceso se ha desarrollado hasta la fecha en alrededor de un centenar de municipios cubanos. Ya se hizo todo el proceso en la base, aunque hay etapas que incluyen también a las estructuras de base, que es la lectura, la convocatoria, los comités de zona especiales, pero ya estamos desarrollando las asambleas municipales. Y en esa ya vamos también bastante avanzado, ya estamos casi en los 100 municipios que han concluido el proceso. Los temas analizados tienen que ver con las preocupaciones que hoy todavía tienen los vecinos, además del funcionamiento interno de la organización. El tema de la vigilancia, el trabajo político y biológico, el papel en el combate al mosquito y a las enfermedades que este genera en la cuadra, en el barrio, a partir de que no se juega el papel que hay que jugar y la higiene que tenemos que alcanzar, pero generalmente ha estado a partir del funcionamiento. La provincia de Granma destaca por su quehacer sostenido en el vínculo de los CDR con los jóvenes. Granma volvió a alcanzar la condición de provincia destacada en este corte emulativo y ha sido siempre un símbolo para el trabajo de los CDR en el país. Aquí fue electo el nuevo secretariado municipal, los delegados a la cita provincial y los precandidatos al Congreso de septiembre próximo y fue ratificada la voluntad de los cederistas granmenses para desfilar junto a su familia el próximo 1 de mayo por la unidad de todos los cubanos. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lisette Márquez, Canal Caribe. Gracias.